Bueno Juan, lo de acá fue un monedazo que me tiraron Una señorita muy bonita ella, comenzó a gritarme cosas, cosas Y yo le dije, uy que pena, una señorita tan bonita Y con esa lengua, córtesela Y entonces me lloveron monedas por todos lados Y me pegó una en la frente Pero bueno, eso es Lo que pasé, lo que estoy aquí también entrando a la rueda de prensa También hubo un hincha que se me metió aquí Casi ahí a la puerta de la rueda de prensa A agredirme, gracias a Dios Actuaron los de su vida muy rápidamente Se está volviendo un problema Venir aquí a jugar al Deporteo Cali con esos temas de seguridad La verdad, se está volviendo un problema grave El otro día también que vinimos Hay un hincha, ahí a la puerta Ahí está el jefe de seguridad testigo Que también tuvimos un problema, casi hay problemas allí Me parece que tiene que mejorar esto La seguridad de nosotros, los artistas Y los participantes del fuego, del fútbol Mejora la seguridad El otro día que vinimos, hace 20, 20 días Tuve un problema, yo creo que el que se encarga de esto El de la logística sabe que tuvimos un problema allá afuera Con unos hinchas que estaban allí Muy enojados porque perdió el Cali Esto es un juego Nosotros perdimos la final Y el Cali se fue tranquilo de Ibagué No hubo ningún problema No hubo ninguno que agrediera a nadie Y que eran campeones El hecho de que uno juega es para ganar Y para no perder No tenemos las culpas que saquemos el resultado Y la gente se enoje No, nos da mucha pena Yo no estoy jugando Son los golos que están jugando Entonces es eso O sea, podemos entender Tengamos tolerancia El otro también una niñita como de 8 años La barbaridad es que estaba diciendo allá detrás del banco de uno Una niñita Por Dios, que educación le estamos dando a la juventud Por favor, por favor Recapaciente, por favor Que esto sea un Un deporte para atraer a la familia No para ponerla A enseñarle que diga Todas esas barbaridades Que está diciendo La dama y la niña De hace 20 descolgamos contra el Cali Pero yo sí le pido un favor A los que nombran a los árbitros Por favor un árbitro que nos dé garantías Por favor Por favor Por favor Hay un personaje que pita a final y la perdemos Por favor No quiero decir los nombres Pero por favor El que nombre a los árbitros Mándenos un árbitro Ustedes han visto como fue este partido Si no hay nombre de pantalones Se puede poner más peligroso Que lo que se puso hoy Porque se puso el partido peligroso Para ambos lados Necesitamos un árbitro de garantías Para la final Por favor Por favor Eso se lo pido con todo el respeto Con toda la humildad del caso A los que nombran a los árbitros Sobre todo para la final Necesitamos un árbitro Que nos dé garantías Al Cali y a nosotros Porque esto es una final Esto es un partido De toma y dama Donde ninguno queremos perderla Entonces necesitamos un árbitro Que nos dé la garantía necesaria Y unas líneas Que nos den la garantía necesaria Eso es lo que quiero Y le pido por favor A los que nombran a los árbitros Con todo respeto Yo no me voy a meter más Nunca más con los árbitros Nunca más me volvió a meter Porque entiendo Que los árbitros son seres humanos Y también se equivocan Y también tienen presiones Pero por favor Por favor Se lo pido de todo corazón Con todo el alma Que nos dé la garantía necesaria Que nos dé la garantía necesaria Gracias.